Oiga, esto de acá ya se volvió tendencia, o se volvió viral. Justamente la interpretación que yo hacía el día de ayer acerca de las palabras que dirige la Cenecit, ya hoy es noticia, lo publicó Pichincha Comunicaciones, lo rescato de allá, y me parece muy bien porque justamente hacíamos el comentario y el análisis que se desprendió era brutal. Y hoy es titular del tema, déjenme leerlo, porque es grave. Es grave, es verdad, es cierto, pero que venga de la autoridad que debería fomentar o buscar las soluciones para la educación no está bien, porque a la final lo que van a escuchar puede decirlo usted en la casa, puede decirlo yo, etc. Escuchen esto, ni una maestría, ni un doctorado garantizan tener trabajo. Lo dijo el señor Rivadeneira, director del Cenecit. Ya se acabó la época de la titulitis. Es grave, porque en una conversación de panas, en una conversación que a usted le ha pasado, sí, uno dice tomándose una bielita, tomándose un café, hermano, la situación está jodida, ni por más título que tengas es difícil conseguir trabajo. Yo conozco muchos familiares, amigos, que terminan graduándose de ingenieros, con muy buenos temas, con muy buenas notas, y terminan poniéndose en negocios. Venta de ropa, venta de carne, venta de esto, les va bien. Pero sí, en una conversación. Pero esto no lo puede decir el titular de la Cenecit, pues. Esto no puede salir del gobierno que debe garantizar al menos las condiciones. Por eso digo que lo que menciona el señor, si bien tiene una dosis de realidad, también tiene una dosis de ironía, de cinismo y de carequetuco. Carecatuco. Caretuco sería, ¿no? Esto sería en una sabatina, la careta con el carequedo de la semana. Porque no puede salir del principal de la Cenecit decirte que así estudies, no vas a tener trabajo. Y así te titules, no vas a tener empleo. Y que váyase por allá con la titulitis. Eso significa los títulos. Hay gente que le gusta tener títulos. Y perdónenme, el que puede, bien. Y al final termina siendo una decisión muy personal. O sea, yo conozco personas y amigos que les gusta estudiar. Al carajo, qué bien. Los felicito. Ya quisiera yo. No me alcanza y no puedo. Pero hay gente que lo hace. Y está muy bien. Ese es un derecho. Hay gente que lo hace porque lo quiere hacer. Porque le encanta el estudio. Y ahí tienen dos o tres títulos. Eso no puede ser menor o mayor. Lo que no puede hacer es que la autoridad salga con ese tipo de comentarios. Porque la autoridad, el gobierno, debe garantizar, no el trabajo directo, aunque debería, debería, en el sentido de inversión pública, debería, sí crear las condiciones, pues hermano. O sea, aquí hay una desconexión de la realidad y de quien tiene a cargo la educación superior. O sea, hermano, aquí no hay estudios, aquí no hay balances, aquí no hay encuestas para saber el campo médico, por decir. Médico, digámoslo todo. Odontología, medicina, especialistas, enfermería, todo lo que sea relacionado al tema médico. O sea, aquí no hay un estudio que diga el gobierno, ok, vamos a entrar en territorio para saber cómo va el tema de las carreras médicas. Es decir, cuánto en el mercado laboral existen para enfermería, cuánto en el mercado laboral existe para médicos, para paramédicos, para nutricionistas, qué sé yo. Y luego elaborar un plan y luego decirle a la ciudadanía con campañas educativas, ir a los colegios y decir la verdad y la realidad. Porque, insisto, puede que tenga razón, pero aquí hay un problema social que tiene que ir de la mano con el Estado y con el gobierno. Entonces, ok, a ver, aquí hay una falla, aquí hay una falla, estamos teniendo demasiado personal que está yéndose al área médica y están descuidando el área operativa. O están yendo a las áreas de investigación o académicas y están descuidando la área operativa. Área operativa, tecnología, técnicos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que emprender una campaña de concientización, hay que emprender una campaña identificando ese problema. Y por otro, porque es un derecho y una decisión, si tenemos un exceso de médicos, ya, hermano, si hace falta en los hospitales. O acaso no se ha enterado usted que la gente no puede acudir a una cita porque no hay doctores. O acaso usted, señor Riva de Neira, no se ha enterado que el gobierno del encuentro ha votado a no sé cuánto personal médico. Entonces, ¿cómo hablamos? ¿Tenemos exceso o no tenemos exceso? Ahí está, pues, el trabajo. Ah, es que no quiere contratar el gobierno, no quiere gastar el gobierno, quiere obligar que la gente vaya al tema privado. Ese es el trabajo de ustedes, velar, ver, analizar, tirar números, planificar en cinco años qué va a pasar con esta carrera. Esta carrera ya no funciona y estamos descuidando carreras tecnológicas, aplicaciones, informática, es la nueva ola. Entonces, incentiven esa nueva ola, pues, pero no hacen nada y tras que no hacen nada salen con comentarios tan ridículos que no puede venir de la autoridad. Ese es el asunto. Generen ustedes el empleo, pues, contraten. ¿Por qué votan médicos? Contraten médicos. Ahí están los que están graduándose. De la misma manera, Rivadineira aseveró que el título cada vez vale menos frente a las competencias de cada persona. Por lo cual, oye, entonces, Dios mío, deberían votar, con todo el respeto, yo sé que el ASO quiere eliminar las en el sí, pero sáquenlo en este mando. Ya, las declaraciones para que salgan, para que se vayan. Rivadineira aseveró que ningún título vale menos, perdón, que el título cada vez vale menos frente a las competencias de cada persona. Por lo cual, hoy en día sería mejor acreditarse en competencias profesionales con el fin de obtener un empleo adecuado. O sea, estos mandos nos quieren brutos. Oiga, señor Rivadineira, entonces ya cerremos la universidad. Claro, entonces, ¿para qué estudiamos? El estudio vale. El estudio es un derecho. El estudio es una decisión también, ¿no? Porque hay de todos. Hay gente que no quiere estudiar. Hay gente que no quiere pasarse ocho años estudiando. Hay gente que quiere trabajar. Y entiendo el tema de la acreditación. Entiendo el tema de las competencias. Pero háganlo, pues. Háganlo. Hagan una campaña. Regresen a la orientación vocacional. Hay chicos que nacen y desde chiquitos tienen claro lo que quieren ser. Hay chicos que no, que necesitan orientación. Yo, por ejemplo, siempre quise trabajar en medios audiovisuales. Siempre. Entonces, yo me enfoqué en eso. Siempre sube lo que quería hacer. Pero hay chicos que no. Entonces, la orientación vocacional. Y la orientación vocacional no tiene que ir, tiene que ir de la mano con una investigación que les diga a los chicos, vean, estas carreras son las que hoy están en el mercado y tienen mayor demanda en el mercado. Y entonces ahí, ay, vea. Ay, mira tú. Oye, qué bacán. Ay, qué chévere. Yo voy por esto, yo voy por esto, yo voy por lo otro. En ese contexto, el titular de la Ceneci indicó que las grandes empresas ya no se fijan en los títulos profesionales que tiene una persona, sino en sus capacidades para resolver problemas en el trabajo en equipo. Pero esas son competencias, esos son cursos, esos son detalles. Pero no me vengan a decir que no, entonces, ¿para qué estamos estudiando? Si es, a ver, a ver, a ver, no me quiero cerrar yo tampoco. Pero si el señor de la Ceneci nos dice que ya a las empresas les vale tres atados el título, entonces, ¿por qué estamos invirtiendo en educación y por qué estamos teniendo un sistema educativo de pronto caduco? Ok, está bien, yo lo entiendo. Ya, no me voy a cerrar. Y creo que nadie debería cerrarse. Pero díganos, háblennos, explíquennos. Ha cambiado, el mundo ha cambiado, el mundo está evolucionando, la educación está cambiando. Ya no es estrictamente necesario ciertas cosas. Perfecto, vamos al cambio. Vamos a ese cambio profundo. Pero no lo hacen, pues. O sea, se limitan a decir cosas y no a dar soluciones. Decía Fernando Casado hoy en la entrevista, siguen siendo candidatos, siguen siendo candidatos. Saludos a Lobo Casador, saludos a Lomashi para mis chicas, Galita, Charo, Gaby y su amiga, y a mis hijos, Alex, Ángel y a mi nuera, Malaní, os quiero. Compañerito, usted está rodeado de gente, compañerito. Ni yo, hermano. Ahí ustedes ven los videos que yo salgo solito, hermano, solito. Ya voy a ver si de vuelta le digo al gordito Salazar para otra entrevista, porque me gustó. Me gustó la entrevista. En todo caso, dicho sea de paso, mi compañerito Lobo Casador, cuidado, ¿ah? Ese nombre como... Ay, 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 su vas que te pica el pavo. Un saludo para Galita, Charo, Gaby, su amiga también. ¿Cuál será la amiga de Gaby? No sabemos, pero la amiga está ahí. Para los hijos también, para Alex, para Ángel y para su querida nuera, eh, eh... Malaní, Malaní, compañerito. Malaní, compañerito. Es que usted me pone también estos nombres raros, compañerito. Hasta la patria... Hasta la victoria siempre. A la patria grande. Os quiero mucho. ¡Hostia! Bueno. En todo caso, mis queridos amigos, otro tema dentro de la Cenecit. Ahora los jóvenes no buscan un empleo fijo, un auto o una casa debido a que su mentalidad es otra. ¡Ah, carajo! Ahora es psicólogo. Ahora es psicólogo. Ahora los jóvenes no buscan un empleo fijo. ¿Un auto o una casa? ¿Y cuál es la mentalidad? Sí, pues ya si entramos en psicología, nos pusimos especiales, nos pusimos trascendentales. ¿Y cuál es? ¿De dónde sacó ese dato? No, y lo digo en serio porque bacán, me parece interesante. Me parece interesante porque puede ser cierto, pero me lo dicen así, sin ningún sustento, y que ahora el joven no quiere un empleo fijo. Perdóneme, ¿quién no quiere un empleo fijo? A ver, entiendes esto. Una cosa es empleo, otra cosa es emprendimiento. ¿Ya? Otra cosa es seguridad. O sea, ¿quién no quiere eso, mi hermano? Acuérdense. Y eso parece que no entiende. La seguridad y estabilidad de un empleo va de la mano con la estabilidad del consumo de la clase trabajadora. Ahora, la clase trabajadora tiene estabilidad emocional y laboral y tranquilamente dice, ok, me puedo comprar un televisor, me puedo comprar una casa, me puedo comprar una bicicleta. Ok, ahora sí me caso, mi amor. Yo sé, yo sé, te hice esperar como 20 años, pero te voy a cumplir. Ok, te voy a cumplir. Ahora sí me caso. Ahora sí me caso. Según Riva de Neira, los estudiantes no salen de las tradicionales carreras como Derecho, Medicina, Enfermería, Administración, Psicología, Enfermería, Educación Básica, por lo que es imposible cumplir con la oferta académica. Y la estrategia de la Cenecid es aportar con carreras técnicas. Con el fin de reducir esta demanda. Yo no estoy en contra de eso. Particularmente no estoy en contra de eso. Lo único que yo le digo al señor es que se haga. Que se haga, porque es un fastidio solo quedarse en anuncios. Pero si ustedes se dan cuenta, y los que han seguido el noticiero, solamente es bla, 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 como el Draculín del Hotel Transilvania, bla, 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 bla. Y no hay absolutamente nada en concreto. Ahí está. more like. so y y y Gracias por ver el video.